Hola Ramón, ya lo quieto, ya lo quieto, hola Ramón, Ramoncito, Ramoncito, en mi llanura es el toro que más quiero, porque lleva las novillas. Ramón, 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 déjalo a tu papá, vamos a ver, uy, cómo está todo, todo chévere, cómo te está cortando eso, está bonito, vete Ramón. Hoy me agarro en el pleno y lúdico, me he quedado en el lejo, bendito guaita camino, guardián del sendero bien, no lloro por mi destino, soy yo soy por lo que veo, Ramón.